Dijo el encargado del registro civil de Puerto de Veracruz que los nombres raros, extraños y complicados que últimamente acostumbran los padres ponerle a sus engendros, generan muchas complicaciones y que esas complicaciones se van a notar cuando ya sean niños escolares porque los otros niños se van a burlar de ellos, se notan cuando tengan que hacer trámites burocráticos porque regularmente los burócratas son un poco descuidados al tomar nombres difíciles, raros con letras H intermedias o con acentos raros, como ahora se acostumbra. Entonces él propuso que se utilicen los nombres comunes y sencillos, no complicados. Entonces eso me da motivo para decir una décima. Quien lleve a asentar un hijo y le den nombres extraños, lo meterá en pocos años en complicado enredijo. Eso fue lo que nos dijo el registrador civil que de manera sutil ha dado opinión maldada pues con su meticho nada se excede de su perfil.